Ahora puedes comprar tus monedas en Fifacoinsale.com a un excelente precio Y si pones el código Yescar tendrás un 5% de descuento Oh yeah! Hola gamers, bienvenidos a un nuevo video Estamos en FIFA 15 Ultimate Team Algunos loquillos me han dicho Yescar muestra tu plantilla antes de empezar a jugar Y pues acá se los muestro Es de la Barclay No es que tenga cosas así del otro mundo Muy valiosas la verdad Todos son relativamente baratos Y acá está En la banca está Acosta que no me gustó mucho Y estos loquillos está Runy Está Venteke Y estos Así que vamos a buscar rival Y pues vamos a ver que pasa ¿Aló? ¿Aló con el Nini? Sí, con él Por eso tengo que mirar a ver que tal está el equipo Parce eso está pues si es formateada nada más así e instalar los programas solamente eso Déjalo ahí y yo voy ahora más tarde y ya cuando lo tenga listo yo te llamo Listo pues dale suerte Bueno ahora dan por llamar pero bueno Ese no sé si alcanzaron a ver el equipo del loquillo y vamos a darle con toda Yo no lo alcancé a detallar mucho que digamos Pero vamos Pero vamos vamos madafacas que vamos a arrasar papá Arquero ¿Qué te pasó monín? Te ves Qué buen equipo el cabezón Pero mira al arquero Mira Está loco Acá no ha pasado nada Podemos hacer mucho Demasiado herida yo Así que Vámonos córrelo Esa es tuya Buena 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 Acá sí fue papito ¿Cómo no salta cabrón? Ea que loca Que loca Que loca de nuevo Que loca Ya quita eso No pasa nada No pasa nada chiquillo Vamos Walcott Vamos Walcott Vamos vamos Qué golazo Walcott Ya me lo estaba creyendo Buena buena acá sí fue Papito Que regalito Que regalito Excelente ¿Cómo fue? Oh Pegala No Tocala Tocala Gol 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 Maldita sea Así era chiquillo Así era Un gol de buena factura No Me pareció Ay arquero ¿Cómo quedas? Huevón Vamos que parece Que nos vamos a poder hacer Con algo más No es turrish Esa no era Bueno, 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 bueno Pégala Que golaz Maldita sea Maldita sea Es que falta juez ¿Dónde? Pégale, pégale Nada cara por loca Llorón Y no saca la amarilla ¿Por qué? Muéstrame por qué Juez Muestre Juez A ver Y no muestran Malditos Buena, buena, buena ¿A quién? ¿A quién? Pégala Qué peso Vamos, turrish Muy buena No pasa nada, chiquillo ¿Qué? ¿Cómo fue? Vamos, córrela, turrish Ah Oh, bueno Gracias, regalito Gracias, loquito Navidad no me dio nada Pues hay que aprovecharlo Uy, ar Mira ese arquero Buena, buena, chiquillo Vamos, corre Excelente Vamos, storrish Vamos, storrish Vamos Oh Oh Que golazo, maldito Tómalo Oh, yeah Maldita sea Ese gochí Si aguanta a repetirlo ¿No? Que loco, pobre, loco No me la esperaba Toma Buen gol, la verdad Oh Es torres Vamos Oh Toma Ah Me emocioné mucho Oh Oh, tonté No, 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 no Ay Ay Parquero Wepun Tapate una No, 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 no Pero mira, mira Mira Si quieres tirar la alfombra roja Maricones Y milagro Y milagro Y milagro Arquero No pasa nada, chiquillo Ya No Dejea Maldito Bueno, acá sí fue El último, el último Poneme a correr Vibrante partido Vibrante partido Gamers Este partido aplica para el sorteo de las 100 mil monedas Muchos me están preguntando ¿Eres que para cualquier plataforma? Sí, señores Si tú te las ganas Si eres de Xbox O eres de Android O si eres de Play O de donde seas De PC De Marte También te las ganas Así que no hay ningún problema 100 mil monedas para cualquier plataforma Se me cuida mucho Espero les haya gustado un partido Lo disfruté bastante Y si quieren más Pues pueden dejar su like Y den en los comentarios Todo lo que quieran Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Suerte